Música Hoy tengo bien decidido a cantar eso bien garrechón Quiero que con magallón se mueva piquete con mi sabor Esa uberia hermosa demuestra como se sabe mover Es que los hombres del mundo bailando y gozando las quieren ver Hombre, mujeres, niños y uno que otro que otro puñal Bailen con magallón este ritmo sensacional Miren esa niña como se venía y cacho un día Quiero que sigan bailando con este ritmo que pendeja Cachetea mami, cachetea Cachetea mami, cachetea Cachetea mami, cachetea Cachetea mami, cachetea Cachetea Cachetea, cachetea, cachetea Que siempre Que siempre La cadera Que siempre Es bonito Que siempre Lo que quieras Despedázate Rechipado Hoy tengo bien decidido A cantar esto bien garrachón Quiero que con magallón Se mueva piquete con mi sabor Esas mujeres hermosas Demuestren como se saben mover Y que los hombres del mundo Bailando y gozando Las quieren ver Hombre, mujeres, niños Y unos que otros Quiero que otros puñal Bailen con magallón Este ritmo sensacional Miren esa niña Como se venía Y cacho un día Quiero que sigan bailando Con este ritmo Que pendeja Cachetea, mami Cachetea Cachetea, mami Cachetea Cachetea, mami Cachetea Cachetea, mami Cachetea Cachetea, cachetea Cachetea, cachetea Cachetea Cachetea, cachetea 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 Que siempre Que siempre La cadera Que siempre El culito Que siempre Lo que quieras Sigue la matada Y el vampiro Sigue sonando Cachetea 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 Cachetea